Seguimos leyendo el capítulo 16 del Evangelio de Mateo en este 22º Domingo del Tiempo Ordinario. Y quisiera partir con dos elementos que a lo mejor nos pueden ayudar un poquito en la vida espiritual, en nuestra propia vida, en nuestra propia relación con el Señor. Primero es interesante la imagen de Jeremía, un profeta que tenía mucho temor de anunciar, mucho, mucho temor de anunciar. Porque veía las consecuencias de lo que significaba hablar en nombre de Yahvé, hablar en nombre de Dios. Él ya recoge testimonios de profetas anteriores donde no la pasaban bien, no la pasaban bien, de situaciones que les tocaba vivir bien complejas. Enfrentarse a otras culturas, a otras religiones, a otros pensamientos, formas de pensar, formas de ver la vida, ¿cierto? Y que de alguna manera se ponía en choque, en choque. Pero es muy bonita la convicción que hay en él, en el fondo. Porque dice, aún con miedo, parafraseando un poco lo que dice el texto, ¿no? Aún con miedo, aún con temor, aún con inseguridad, aún con desesperanza, hay un fuego abrazador que me ha seducido y que casi como que me obliga a hablar, a anunciar. Yo creo que todos nosotros hemos vivido esa experiencia de sentirnos seducidos por el Señor. Que no hemos sentido tocados por el Señor, que no hemos sentido tocados por el Señor, de una u de otra manera. Que hemos descubierto en el Señor, su presencia, su cercanía, su amor, su misericordia, su perdón, y nos hemos sentido seducidos por ese Dios. En Él, tal vez, hemos podido ir descubriendo el sentido de nuestra vida o hemos podido encontrar respuestas a ciertas situaciones que hemos vivido, ciertas respuestas. En Él hemos descubrido la plenitud, o la felicidad, o la paz, o la tranquilidad, aún cuando nos ha tocado atravesar valles de preocupaciones, de adversidad, de problemas, de dificultades. Es interesante esta imagen del profeta, porque él se reconoce débil, se reconoce sin las palabras apropiadas para hablar, haciendo memoria un poco del canto, no el canto de Jeremías, ¿no? Pero que él, a la larga, pone su confianza en Dios. La pone. Aún con las debilidades, aún con los miedos, aún con los temores, aún con su propio pecado, él pone su confianza en Yahvé. Él pone su confianza en Dios. Porque se da cuenta que el anuncio de esta buena noticia, el anuncio de la buena noticia de Dios, es más grande que el propio Jeremías. Lo que nosotros podemos aportar en el servicio a la evangelización o en el servicio de la buena noticia, aún cuando sea un granito pequeño, viene de algo más grande que siempre nos supera, que es Dios. A veces puede pasar que en nuestra propia vida hemos perdido ese fuego interior, qué sé yo, como que sentimos que se nos apagó la llama de la fe. A lo mejor muchos en sus hogares, frente a esta pandemia, hemos perdido esa fuerza, ese ánimo o ese ímpetu que teníamos cuando íbamos a la celebración eucarística, qué sé yo. Como que nos lo han quitado, nos lo han arrebatado. Pero nunca es tarde para pedirle al Señor que renueve esa llama, que la reaviva de nuevo y que también nosotros podamos poner de nuestra parte, ¿no? No es como quedarse echado en el sillón y decirle, ya pues Señor, haz lo tuyo. Uno también aporta, uno también contribuye en que la gracia de Dios también actúe. ¿Dios pone el ciento por uno? Sí. Lo pone. Pero también nosotros aportamos. Eso a la luz de Jeremia un poquito. ¿Y qué es lo que pasa con el Evangelio? Veníamos tan re bien, íbamos tan bien, ¿quién dice la gente que soy yo? Pregunta Jesús la semana pasada. Uno, el Mesía. Otro, un profeta. ¿Quién dicen que soy yo? Y sale Pedro, siempre Pedro, muy interesante Pedro. Eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¡Bravo, Pedro! Que eso no te lo ha revelado la carne, le dice el Señor. Vamos bien. Pero Jesús lo que hace hoy día es aterrizar un poquito lo que significa seguir a Jesús. El drama que viven los discípulos es que le estaba cayendo bien Jesús. ¿Pero en qué sentido? En una dimensión muy retributiva, ¿no? Me sana a los enfermos, nos da de comer, ¿cierto? Nos habla bonito, revela las injusticias, pelea con los fariseos, nos da la libertad, nos muestra la libertad, lo que corresponde. pero cuando viene el momento de lo que significa ser el Mesías, que debe morir, que debe sufrir, nos pone morisco. ¿Cómo se te ocurre decir eso, Jesús? Le dice Pedro. Y sale con esa sentencia tan dura, ¿no? Vete detrás de mí, Satanás, que eres obstáculo. Aquí lo interesante, mis queridos hermanos, que en este lenguaje o en este camino que está haciendo Jesús, a veces, nos toca pasar por dolores al asumir lo que significa seguir a Jesús. Primero porque nos saca de nuestras comodidades. Primero porque nos saca de nuestras zonas de confort. Nos hace mirar dónde verdaderamente están puestas nuestras seguridades. Y pucha que cuesta cuando te tocan esa parte de uno. Las seguridades, el confort, lo que les pasó a los fariseos. que les da como caja al pobre Señor para que salieran de la norma, para que salieran de la ley y se encontraran con los más necesitados que era el pueblo. Los silenciados, los callados. Después nos dice, mira que el que quiera seguirme que tome su cruz. A veces nosotros tratamos de condicionar la voluntad de Dios. conducirla por donde me conviene. Y eso es una gran tentación. Conducirla por donde me conviene. Donde no tenga que pasar malos ratos. Donde no tenga que enfrentar el conflicto. conflicto. Pero a la larga no sirve de nada porque estamos pensando solo en uno y no en lo que Dios quiere. Dios no nos quiere ver sufrir. Jamás. Jamás. Partamos de esa base. pero a veces las circunstancias de la vida nos llevan al extremo de lo posible. Pero nunca solo. Nunca solo. si somos nosotros los que a veces nos aturdimos y creemos que el Señor no ha dejado la deriva. No ha dejado solo. Es incapaz es incapaz que Dios frente a nuestras dificultades nos deje solos. No nos va a pedir que carguemos con nuestra cruz si después nos va a tirar solo por el camino. Es incapaz porque ¿cuál es el origen de la acción de Jesús? El amor. El amor. Siempre, siempre Jesús va a partir desde ahí aun cuando sean duras las circunstancias, aun cuando nos lleva a lo extremo de lo posible, siempre va a actuar desde el amor porque es incapaz de dejarnos solos. Y eso fue lo que nos le gustó un poco a los discípulos. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo, ganar el éxito, tener de todo si pierde su vida, si pierde la plenitud de la fe, si pierde la felicidad interior, si pierde la paz? ¿De qué va a servir? El único que le da sentido a nuestra vida, el único, es Jesús. Nadie más. lo demás podrá ser analgésico, durará un rato, pero esa plenitud de la fe, de la confianza, del ímpetu, de esa, como dice, como dicen los argentinos, ese que se yo, que me mantiene en pie, que me levanta, que me da fuerza, es Jesús. Yo creo que muchos de nosotros, incluso en sus hogares, no la han pasado bien, se han visto golpeados duramente por esta pandemia, ya sea por la pega, por el miedo, o porque han perdido un ser querido a causa de este virus cochino, pero aún así algo los mantiene en pie, algo los hace levantarse día a día, a lo mejor no tendrá el nombre ahora, pero yo estoy seguro que ese algo es Dios y es Dios que nos ama, que no se le olvide eso nunca, Dios nos ama y no nos deja solos. Amén.